De otra parte, en una encuesta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, revela que en el país 15 de cada 100 trabajadores de la salud han recibido algún tipo de agresión por parte de los usuarios. Las demoras en cites médicas, la falta de especialistas, las listas de espera, han hecho que los pacientes prefieran acudir a los sistemas de urgencias para acceder a los servicios médicos de forma rápida y efectiva. Eso hace que los servicios estén más congestionados y que la oportunidad no sea la mejor. Estas dificultades han generado que los usuarios tengan agresiones en contra del personal médico. Según el gremio hospitalario, la prevalencia de este tipo de incidentes son del 15%. Eso significa que de cada 100 empleados, 15 reportan haber tenido agresiones en el último semestre. Tienen identificados los principales problemas por los que los usuarios reaccionan de mala manera. Más del 60% de los agresores se identifica que la causa es el tema de la espera. Hay otros motivos, por ejemplo, cuando la gente no está de acuerdo con la clasificación del triaje, porque no le dejan entrar más acompañantes. Las agresiones denunciadas son en su mayoría verbales, seguidas de las físicas y en ocasiones hasta las sexuales. Los más afectados en primer lugar son los auxiliares de enfermería y en segundo lugar los médicos generales en el servicio de urgencias. Del personal administrativo están los porteros de las instituciones y el personal de seguridad.